Música Muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de Grandefautos San Andreas De la Playstation 2 Comencemos, esta sería la parte 93 Y nos habíamos quedado aquí Comencemos, a ver, tenemos que hacer esto, estamos en Jefferson Vamos a ver que misión nos toca hacer ahora Ya falta poco para terminar el juego, a ver, salud máxima Vamos a ir por acá Vamos a utilizar este auto Sale ahí, payasazo Ok, a ver, Tahoma Ay, qué útil son estos pandilleros de miércoles A ver Vamos por acá Ok, 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 ok A ver, vamos a la S de suite, ya Vamos a grabar esto de acá Muy bien Ok 93 capítulos, increíble, ¿no? Tiene que pensar que iban a ser 93 capítulos Y que estaríamos por acá ya para llegar al final Falta bastante todavía A ver Ojalá que no haga mucha bulla A esta vaina de acá Vamos a ir con mucho cuidado Uy, uy, uy Otro pandillero acá Así Sería bacán si se pudiera poner la radio del juego o del carro Pero no se puede porque la música tiene copyright Era por aquí Por acá creo, ¿no? A ver Vamos a subir esto Lo malo es que cuando disparas mucho la metralleta suena muy alto el volumen y hace mucha bulla O sea, por eso este mejor le bajo acá Espérate Aquí está el pendiente de... Grow for Life Que nada... La metralleta... A veces no se escucha la grabación de la voz porque... Está muy alto el volumen de juego Así como pasó con el... Ay... We still gotta get everybody in the hood back together I was just telling these cats what's important We gotta let everybody know That Grohve is back on the map Hold up Don't you think we oughta take it easy? What? You know I got other things in mind Commitments I made Can y'all step outside for a minute I need to talk to him If you don't hold this shit together What you think this place gonna look like? You always did real good leaving jobs half finished That's cold, sweet Ma'am, we can't take care of this from no bitch ass rappers mansion Mira, el mundo es más grande que este húd. Este es donde nuestras vidas comenzaron y donde probablemente se termina. Y no olvides de donde viniste, Mr. Uppity-ass n***. Eso no es verdad. Oh, alguien solo cruzó toda la escritura en la pared, disrespecció tu húd, y actió como que no te da una mierda. Eso no es verdad. Ok, hazlo en tu camino. Vamos. Muy bien, Sweet quiere... Sweet quiere hacer lo que él quiere hacer, según su barra y todo eso. A ver. Ok, ok, vamos a dar esos payasasos. Voy a recuperar Idlewood. A ver. Oh, su macho, ¿cuánto dinero? Ok, vamos a recuperar Idlewood. Ven, sube para acá, hermano. Los hermanos Johnson, Sweet y Carl. Y ya, como el de Megaman estaba muy alto el volumen del juego, hacía más bulla el volumen que la voz y no se escuchaba. Por eso ahora mejor que tener cuidado a la hora de hacer los streamings. Ay, Idlewood, vamos para acá. Dispara las balas para empezar una guerra... Ok, ok, a ver, a ver, a ver. Malo que... Suena bien fuerte el volumen de la ametralladora. Ahí está. Has provocado una guerra de bandas. Ok, vamos para acá. Es la guerra de las bandas que hace el concurso de... Que salía en Canal 2. No, esas otras bandas. Muy bien. Payasasos. Ay, ay, ay. Esta arma del ejército quita bastante. No puedo creer que ya se acabe el juego. No, no quiero. Pero mejor para conseguirme el Grand Theft Auto V y hacer la campaña. Está chévere. Se acaba uno y empieza otro. De que si estoy alegre es porque va a salir el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain para la Playstation 3. Ah, bueno, ahora yo pensé que solamente iba a salir para la Playstation 4, pero he tenido la suerte de que Kojima decidió hacerlo también para la Playstation 3. Y también para PC, no, para la gente que no tiene las consolas, lo puede jugar también en su computadora. Pero tienes que tener una muy buena computadora también. Ese debate, ¿no?, entre cuál se ve mejor en la computadora, en la consola... Es que... Si no tienes una buena computadora... Ah, sí, me chizó la pa' policía. El juego no te va a correr al full. No lo puedes poner todo a full dependiendo de las especificaciones de tu computadora. Lo bajas, lo pones en baja calidad, baja textura, baja iluminación, sombreado, el OpenGL y muchas cosas más. El difuminado, el blur... Para los que saben de juegos de PC, sabrán a lo que me refiero. Más de lo que te gastarías en comprarte una supercomputadora. ¿Y para qué? Para jugar solo un juego. Si tienes unas platas, sí. Está bien. Pero, obviamente, las consolas son para eso, ¿no? Para jugar. Y lo puedes jugar a full sin lag, sin problemas de que se raya, de que se... No sé, se desactualizó el driver y bla, bla, bla... Y lo juegas perfecto. Todo al máximo, siempre al máximo porque es una consola. No sé, mucho más de matar. Uff... Con la justicia, ¿no? Todo por la... Muy bien, muy bien, muy bien. Pero yo estoy bien alegre porque... Ahí está el chaleco, porque va a salir también para la PS3... Para la PS3 va a salir también el Metal Gear Solid V y va a estar acá. Solamente me faltaría conseguirme... El Legacy, Metal Gear Legacy, donde están todos. El 1, el 2, el 3, el 4, el Peace Walker... El 1 se está averiguando y se descarga. Te dan un código y lo descargas. El 1 no pesa mucho. ¡Oh, me quito el auto! ¡Payasas! Ya vamos a sacarlo. Tengo que recuperar a Idlewood, ¿no? O sea, tengo que hacer otra guerra de banda por acá. Ya estamos ya peleando por los territorios. Muy bien, a ver. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, por acá creo que es. Si les gustan los juegos retro, este es el canal indicado para ti. Puedes irme en Twitter y darle like a la página de Facebook que está abajito el video en la descripción. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. ¿Qué fue eso? Los gatos, los gatos asesinos. El de Jackie Chan está chévere, el Stuntmaster. Esa joya está divertida. Lo bueno es que terminamos también el Mega Man X6, la parte de cero. Y ya otro día avanzaremos ya la de Mega Man, no la de X. Esa es en la que yo me hace jugar. Entonces terminamos el Mega Man. A ver... Estos son creo. No, no son. No está la pandilla. Estos son. Tomen por sus carones, payasazos. Ok, hemos provocado otra guerra de bandas. Muy bien. Puchas ven bastantes ahí. Ven para acá por esa zona. No me acuerdo en qué mes sale, no sé si es en septiembre. En septiembre creo que sale el Metal Gear. Metal Gear. No me acuerdo en el D-D-D-D. No me acuerdo en el D-D-D-D. No me acuerdo en el D-D-D-D-D-D. Pero solo sé que ese día cuando me lo compre, me voy a dormir. Es uno de los juegos más esperados ahorita, por la mayoría de la gente Ha sobrevivido a la segunda olidad, lo voy a hacer en campaña, ese juego de lane stream me lo va a pasar No importa si no logro conseguir una captura, ahora mejor con la que tengo nomas Y el hueso de Sweet, que no dispara, ayúdame Donde esta el otro payasazo Yo me acuerdo que la mayoría de los youtubers grandes antes cuando salia un juego nuevo lo compraban el mismo día y lo streameaban o lo subían puro video, 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 video Me ponían que tuitean, no, que no podemos subirlo hasta que el partner diga que a tal hora lo pueden subir, hasta que sea plan Bien lo logramos, ha dejado atrás a subir, ve por el, ok, ok, y ahora yo también quiero hacer eso, no, vamos a ver que sale, ojalá que pueda juntar la plata, poco a poco De aquí a septiembre todo puede cambiar Ok ¿Cómo era para llamar a los de la banda? No me acuerdo con que botón se hacía para que la banda se venga conmigo O bien chato el CJ comparado conmigo Ah, ya me acordé, para arriba Ahí está Me apuntas y presionas, ok, ok, ok Ahora sí, periños Ya venga, 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 venga Suban, suban, suban Ya tú te quedas ahí, tú vigila si viene otro pandillero Adiós Muy bien Esto me siento fácil porque solamente es este De la guerra de las pandillas y agarra territorio No sé cuánto más se tiene que hacer esto y después ya llega la misión final y listo, se acaba el juego Muy bien Muy bien Sí, hermano, me encontré la familia en esas balas Joss y chicos, volvieron directamente Ok chico, voy a tener un poco de dormir, estoy batido Aquí, tomé esto de uno de esos balas Probablemente dinero de drogas Aquí es tu mano Misión superada Misión superada, respeto más y diez mil dólares nos han dado por superar esta misión de acá Ahí está Está chévere, está chévere, está chévere el juego Bueno, vamos a grabar aquí, a ver Vamos a ponernos los colores de Grove Street porque estamos Que ponernos color verdecito, pecado, se puede estar como la pandilla Rapero, o ropero es, ropero Muy bien, a ver Vinco, especia, torso Anorak verde ¿Cómo es esta vaina de acá? Camisa cuadrón Ahí está Ahora sí, petamos con los colores de la banda Ponerse Ok, con triángulo salir Ahí está Mmm... Está bien Así nomás Puede ser para agarrar esto de acá Por si veo de los grafitis y los pinto, ¿no? Muy bien Ahora sí, vamos a grabar aquí Espérate, espérate, espérate Mmm... ¿Cómo que ya? Sí, acá ¿Cuánto vamos a grabación? ¿Esta misión ya está hecha? Sí, sí, me voy a hacer grabar acá Quería seguir avanzando con la... Con lo de las estas, perdón Ok, si les gustó el capítulo, dejen sus likes y comentarios Espero que se hayan divertido y hayan gozado Gracias por todo su apoyo Y vamos a dejar esto aquí Guardándose, despide, fue su amigo Logan Hasta luego A ver A ver A ver A ver Están